¿Y por lo jodas entonces qué es lo que es por lo jodas? Por lo jodas se quedó ta 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 chochado O sea que yo se voy a jugar de sangre y ahí grabo con el live y no voy a hacer nadie más La pared donate y llévate de mí Ay jodas por lo jodas Bien 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 Por lo jodas con 3 de juego Ey que es lo que es mi gente peor RD Mi gente ustedes saben que la vaina se nos está dando Con la encuesta, todo el mundo está ahí activo con la encuesta Hoy le tenemos un contenido súper interesante que le va a decir igual Oigan que es lo que es mi gente Hoy le tenemos un contenido más bacano que el anterior Ya ustedes saben Hoy le tenemos un contenido con Polo Joa Y Donati Ya ustedes saben Ustedes eligen cuál es el mejor Ahí abajo ustedes ponen en los comentarios Le activan la campanita y suscríbanse Ya ustedes saben mi gente Vamos a seguir haciendo contenido hasta que ustedes quieran Oye que es lo que es Encontramos un chamaquito aquí Vamos a hacerle la primera pregunta ¿Qué es lo que es bro? ¿Qué es lo que es? Tranquilo bro Ya te tomas una pregunta ahí mismo Ven, ven, ven ¿Cuál tu crees que es más duro para ti de Donati o por lo jodas? Ven acá a ver Donati, Donati ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ah dios porque Donati le quitó la mujer a papera ¿Qué es lo que es? No sabes tú Entonces por eso dicen que ya está muy feo o feo Claro Claro, así es Está todo el loco La aplica feo Y por lo joven entonces ¿Qué es lo que es por lo joven? Por lo joven se quedó chachado ¿Qué es lo que es? Ya te sabes mi gente Ahí están las declaraciones de la gente Seguimos trabajando Oigan que es lo que es mi gente Vamos llegando aquí donde dos chicas ¡Ojo! Por ahí una que está embarazada Que es lo que es chicas ¿Y ustedes cómo están? Bien, gracias ¿Y tú? Bien Oye, eh Andamos haciendo una encuesta Te vamos a hacer una pregunta Sí Nada más para que tú nos la contestes con la verdad Y lo que tú pienses de eso Eh ¿Cuál es mejor para ti? ¿Polo joven o Donati? Donati El mejor Oh ¿Y para ti? ¿Y para ti? Donati ¿Por qué es mejor para ti Donati? Porque me gusta Donati Bueno, su contenido Y a ti, a ti, a ti ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, hermanito? Te veo a ti como muy culpable ahí Chateo ¿Qué es lo que es? Ah, ya Te voy a hacer una pregunta a ti sencilla ¿Cuál es más duro para ti? ¿Donati o Polo Jova? Polo Jova, hermanito mío No hay forma ahí ¿Qué es lo que es? Encontramos una chica aquí Porque uno nada más le hace preguntas a hombres nada más ¿Qué es lo que es chica? A ver ¿Todo frío? Tranqui Ya, te voy a hacer una pregunta a ti ahí sencilla ¿Cuál es más duro para ti, Polo Jova o Donati? Donati ¿Y por qué? Porque me gusta ¿Cómo así que te gusta? Pues me gusta ya Cuidado 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 si tú se lo quieres... No Cuidado si tú lo quieres quitar a chupamela No, 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 no Dime a ver Ya, bueno... Mi gente, ya ustedes saben Dice ella Donati Donati hasta ahora hay que estar ganando en la encuesta Seguimos trabajando Oigan que lo que es mi gente Llegamos... Estamos aquí en la libertad Ya ustedes saben Oye, vamos a hacer una pregunta el loco mío Que el loco mío siempre está tío para nosotros Oigan que lo que es niño mío Oigan... ¿Cuál es mejor para ti? Polo Jova o Donati Donati es más duro en verdad Porque yo soy boba de sangre Y ahí grabo con el life Y no voy a hacer nada más La padre de Donati Llévate de mí Que dolor Polo Jova ¿Fue que grabo con el alfa? Y que no ha vuelto a hacer nada más nunca más Ay, mi madre Que dolor Ah, pues verdad lo que dicen la gente Quedó loco ahí mismo ¿Cómo están ustedes tres locos? Mi mamá Mi mamá Venga, venga, venga Mi mamá ¿Cómo están ustedes tres locos? ¿Cuál le gusta más? Venga mi mamá tía Polo Jova o Donati ¿Cómo están ustedes tres locos? Oigan que lo que es mi gente Estamos aquí en el barrio de libertad Eh... Llegamos aquí donde los muchachones Vamos a hacer una preguntita a este Gantel Ya ustedes saben Eh... Gantel ¿Cuál es mejor para ti? Donati o Polo Jova? Eh... Yo esa gente no lo sigo nada No lo he escuchado o no Ustedes saben oyeron Es el que no lo conoce Moreno Venga acá ahí tú Moreno Dime tú Moreno Bueno ¿Cuál es mejor para ti? Por los ojos Donati Te voy a hacer real contigo Yo nunca he escuchado nombres así en mi vida ¿Entiendes? Pero ahí también Él canta ahí Él le gusta las canciones de Romeo Canta canciones de Romeo ahí Estoy loco con Rochi Todo el mundo lo sabe Oye Jajaja Con quién, con quién, con quién Con Rochi Ya ustedes saben mi gente Oigan tú estás loco con los guaguá Ese es mi loco A él le gusta Romeo y Rochi ¿Qué es lo que? Vamos a dejar este gante Ahora que está bien ahí ¿Qué es lo que es, bro? Tranquilidad Tomarse de usted Tranquilito Mío, tú sabes Tomarse una preguntita ahí sencilla ¿Tú la respondes? ¿Cuál es más duro para ti? ¿Cuál es más duro para ti? Por los ojos o Donati Bueno, realmente yo no te puedo decir Porque no te he empapado De ninguna de la música de ellos De los dos O sea, tú no lo has escuchado a ninguno Realmente sí lo he escuchado Pero el nombre no me llega Bueno, yo te están viendo mi gente La encuesta Si es que va Él dice que no lo conoce Ninguno de los dos Seguimos trabajando mi gente ¿Qué es lo que es, qué es mío? ¿Qué es lo que es? Saludos Te vas a hacer una pregunta A ti ahí sencilla ¿Cuál es más duro para ti? ¿Polo Joa o Donati? Donati está metiendo mano duro El chamaquito está bacano y de todo El chamaquito está metiendo mano heavy ¿Y por los joa no entonces? No, no sé quién es ese tipo Dale con todo Dale con todo ¿La podemos hacer? ¿Cuál es más duro para usted? ¿Polo Joa o Donati? Yo he escuchado por los joa Está duro Ah, por los joa Sí ¿Por qué? Está duro, está duro el tema ¿Cuál es el tema de él Que tú has escuchado? No, yo he escuchado uno así de pasar Yo en bebida Que ni me acuerdo ya Usted sabe Y no apoyan Usted sabe Y no apoyaran Oigan que es lo que es mi gente Estamos aquí en el barrio de libertad En el verdadero Bastel Ya ustedes saben Encontramos aquí un Moreno Ya ustedes saben que es un psicópata de aquí El Bastel Niño, vamos a hacer una preguntita Como la de los otros días Ajá ¿Cuál es mejor para ti? ¿Donati o Polo Joa? Donati ¿Por qué niño? Porque es más fuerte Oh, yo ustedes también mi gente Oigan lo que yo decía Diciendo el Moreno Diciendo Donati Oigan lo que gana Diciendo ustedes gana Diciendo ustedes también Niño mío ¿Cuál es mejor para ti? Polo Joa o Donati Diga, diga de una vez 2500 la gano a la cerca de acá ¡Ay usted! Polo Joa tiene sus fanáticos también Oigan Diciendo ustedes gana Diciendo ustedes No hay forma Polo Joa Polo Joa Polo Joa es contra el de juego Diciendo ustedes papá Pero diciendo ustedes también ¿Cuál es el mejor para ustedes? El Polo Joa Ey ¿Quién es su fanático aquí? En el Barrio de Libertad Ya ustedes saben de Cotuí Hablamos ahorita El Moreno No, el Moreno Cántate una ahí La que más te gusta de Donati La que más te gusta de Donati La que más te gusta de Donati No sé No sé cantar No sé cantar No, no sé cantar no Ya ustedes saben El Moreno no sabe cantar Vean que lo que hay mi gente Estamos aquí Seca del Play del 5 de octubre Ya ustedes saben Le vamos a hacer una pregunta Los Gantel de aquí Eh Gantel ¿Cuál es mejor para ti mío? De Donati O Polo Joa Donati Oye ¿Por qué es mejor para ti niño? El que es más duro Está más pegado ahora mismo Está más pegado Ya ustedes saben Tiene sus fanáticos ¿Y tú niño? Obulto Donati mío Donati hay que estar rompiendo la vaina ahora mismo La está prendiendo Donati Oye La está prendiendo Donati No sé para que ustedes le lleguen Donati La está prendiendo Oye Nada Los mayores que están como empantados Los vamos a dejar ahí Ya ustedes saben Gente ya se se está dando la vuelta mi gente Ya se no está dando la vuelta Llegamos aquí en el fogón ¿Qué es lo que es loco mío? ¿Qué es lo que es loco mío? Déjala ahí Niño ¿Cuál es mejor para ti? ¿Polo Joa o Donati? Donati mío Donati ¿Por qué niño? Donati la máxima Que la está prendiendo ahora mismo Y todo Pero pero dino por qué No es que tú sabes que por los ojos no tiene sonido Cándate la canción que más te guste Donati ¿Cómo me va a ser mío? Nackea Que lo que es loco mío Que lo que es loco mío Que lo que es loco mío Dígate ¿Cuál es el mejor para ti? Por los ojos Donati Donati loco Tú lo loco yo loco ¿Para que lo más? Bailo baile entonces Bailete ahí la prende loco mio sigamos en la vuelta la prende loco mio